Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast en su edición número 28, sí, no lo veas, edición 28, los monos drogadictos de los cojones, y diréis, ¿por qué este título? Pues dentro de un ratito lo descubriréis. Maravilloso. Bueno, y ese que acaba de sacar una rana por su garganta ha sido Fer. Que va, en verdad no he sido yo, pero sí. El que acaba de quitar su webcam haciendo que mi cara aparezca en su hueco defenestrándome así es Chose. Hola, checos. Activa la cam, bastardo. Y por último, estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, pues bueno, vamos a ver qué cositas traemos para hoy. No son muchas, la verdad, de hecho nos habíamos planteado el hecho de grabar hoy programa, y no, no porque dijéramos, bueno, así vamos a ver los vengadores. No, la verdad es que no, no tiene nada que ver que tengamos la entrada para mañana comprada. Aunque estos cabrones estén aquí picando para ir hoy, pero no. No, no, ya no se puede ir hoy. No. Ya no se puede, ya no. No. No, la verdad es que no me vejo. Por Dios. No. Pues bueno, el tema está. Un pato de goma violado, me cago en la puta. Bueno, pues eso. No, no era por los vengadores, era simplemente porque, bueno, mañana viene el Becarius Christian, vamos a ver toda la peli. Y teníamos las entradas ya, íbamos a esperarlo y íbamos a verla todos juntitos, pero hay algunos por ahí que ya pues se querían adelantar. Han dicho por ahí de oídos, así que yo lo... Os doy un poco más de sufrimiento. Bueno, pues eso. Vengadores, hoy se estrena, no vamos a hacer... Obviamente no se va a hacer... No hay mucha noticia al respecto, simplemente eso. Ya han habido las primeras reviews, la están poniendo brutalísima, como el evento de la estapa de esta que estamos viviendo tan apestosa. Como que, vamos, es la Guerra de las Galaxias de esta época, yo qué sé, la película así de... Friki del momento, pero que va a marcar un antes y un después. Ya veremos si estamos en lo cierto. Friki lo serás tú, ¿sabes? De hecho, eh, Friki granudo. Bueno, chicos, pues antes de seguir aquí divagando, vamos a empezar ya. Más que nada porque se acaba la música. ¡Venga, saludos! Bueno, pregunta en el chat, Sergio Juárez, si le he comprado droga a los monos de los cojones. Y la respuesta es... ¡Sí! No, en realidad no. Yo no tomo esas cosas. No le dis cuerda, por favor. Escúchame, ya tiene tontería para oír. Esto va a ser como... ¡Oh! Pero es que yo no sé de dónde las saca, tío. Escúchame. Se las queda el chodo. Esta cabeza genera mierdas así. Bueno, chicos. Yo a veces le ayudo, pero intento controlarme. Como íbamos diciendo, ya tenemos los primeros reportes de guerra de tanto periodistas como gente de la calle, como nuestro querido Hanksler en el grupo de Telegram que ha comentado... Bueno, ha puesto la foto de los créditos de la película y pone... ¡No tengo palabras! ¡En serio! ¡Buah! O sea que... Y simplemente no ha dicho nada más. Bueno, ha dicho... Sí, sí, sí. ¡Ojo! No es spoiler, pero preparad el pañuelo. Todos en el cine llorando. No voy a decir cuántas ocasiones... Eso lo considero ya un poco spoiler, ¿eh? ¿Qué? ¿Que no va a morir Iron Man Thor y Capitán América? ¡Está claro! O sea, esto ya es opinión mía, ¿eh? Y sin haberla visto. Y si es spoiler preventivo, pues os jodéis. Pero... Y algún gilipollas más muere, seguro. Pues está claro, coño. Si está claro que íbamos ahí. ¡Ojo de halcón! Yo creo que muere seguro. ¡Ojo en el culo! Eh... No, tío, porque tendrá serie. Ya, pero no sabemos tampoco cuándo va a ser, entonces... Y en qué periodo, y en qué hostias. Bueno... La cosa... Que mañana nos abrimos. ¡Me cago en Dios y la Virgen puta! ¡Sigue! ¡Me cago en puta! Bueno, el tema. Que... Poquitas noticias. Que en realidad íbamos a decir esto de no grabar hoy. Pues... Yo qué sé. Por tomarnos el día. No por ir a ver Vengadores, sino porque no había noticias. Así que bueno. Bueno, hoy saldrá un programa cortito. Bueno, ya veremos. Podríamos haber ido a ver Vengadores. ¡Nah! ¡Sí! No entiende. No entiende. Entonces, empecemos con las noticias ya directamente, sin más tonterías, que las habrá seguro. ¡Nah! Sí, créeme. ¡Nah! No habrá tonterías. ¡Nah! Y no voy a decirlo. ¡Nah! Bueno, pues... La primera noticia. Retrópolis de Valencia 2019. Un evento que yo no tenía ni zorrupia de que esto se celebraba, pero que resulta que no es la primera vez que se hace. Estamos hablando de un evento, pues... Dedicado al mundillo del videojuego retro y retroinformática. Que va a tener lugar el próximo sábado 4 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, pues, de Valencia, obviamente. Que esto está en la calle de... En la calle de Vera, sin número, edificios 1G, 1E y 1H. Código postal 46022 de Valencia. Esto, según el mapa, más o menos está cerca de Marlboroza. O sea, está... ¿En Marlboroza? Marlboroza. Marlboroza. Está en una zona en la cual hay aparcamiento en la zona de los barrios gichos, así que se notan un poco tal. ¿Es verdad? ¡Nah! ¡Nah! Sí, sí, esto sí es verdad. Todos los tatanos. Sí, tener cuidado. No, pero a ver, el tema. Es una zona en la cual, a pesar de que está, vamos a decir, en la Valencia céntrica... Casi... La Valencia profunda. Sí, iba a decir eso, pero he dicho, no, es más bien céntrica. Se puede aparcar medio bien. El evento me ha hecho gracia el concepto de entrada gratuita sostenible. Dime tú qué mierdas quiere decir eso, porque no lo explican en la web. Pues que te dan la entrada y la puedes sostener mientras te rascas. O que será de esto de solidaria como en el retroalbacete, ¿no? Pero nos pagas. Sí, ¿no? Bueno, el tema, que tampoco pasa nada. Si nos piden un pavo, pues se paga y tal. A ver, hacen mención a... Sí, pero si nos piden dos... Hombre, no te haces casi 200 kilómetros para luego que te pidan dos euros y no los quieras dar. Pero bueno. Hombre, pues se los doy, pero también con un guantazo. No jodíos. La cosa... Estamos ante un evento el cual, por mi parte, vamos. O sea, yo quiero ir. Lo echamos el sábado en Valencia, hacemos rutica de tiendas, etc, etc. Lo veo jugoso, asequible, innecesario, además de beneficioso para nuestra salud. Así que... Pero no para vuestras carteras. Bueno, eso está por ver. Yo hace 4 de mayo ya habré cobrado, así que... Más 74. La cosa está en que yo al único evento que he ido en Valencia de retro... ¿Te acuerdas, Fer, cuál fue, no? Nah. Nah, sí, sí te acuerdas. Sí, porque TQPTS o como fuese. Eh... Hostia. Fue una Japan Weekend... Te quiero puta zorra. Eso es. Fue una especie de evento Japan Weekend-esco. O sea, vamos, cosas de manda. Sí, sí. Era una puta mierda, dilo, claro. Era Ultra Thanos, pero Ultra Thanos el evento, cutrísimo. Sí, sí, sí. Endgame, sí. Y presumían de tener una zona de videojuegos retro, la cual fue muy deficiente. Esto estamos hablando hace unos 3 años. Fue un videojuego retro. Sí, fue hace como un par de años y la verdad es que fue muy decepcionante. A mí no me... De hecho fue un año, capullo. ¿Qué dices? ¿Fue por estas fechas el año pasado? Sí. Ni me acuerdo. Bueno, la cosa da igual. Para que vean lo guay que fue. Eh... Penoso, sin más. Entonces espero que esto tenga un poco más de caché o de interés. Como mínimo ya sabéis a nosotros si escucháis Hot Factory... Que por cierto, escuchad Hot Factory. Más que nada porque este sábado vamos a hablar de cositas chulas. Va a venir el Becarius Christian. ¿Qué cojones? Vamos a hablar de Vengadores. Sí, joder. Quería introducir al tema, ¿no? ¿Vendrá Chose? ¿Vendrá Chose? No lo sé. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no lo sé? ¿Qué no lo sé? ¿Qué no lo sabe? Bueno. Sí, sí vendrá. Sí. Bueno. Sí. ¿Cómo se va a distribuir ese programa para que lo tengáis en cuenta? Porque creo que es bien el hecho de avisarlo. Va a ser un programa totalmente spoiler free. Vengadores va a ser lo último que se toque. Y se va a tocar primero sin spoilers y luego con spoilers masivos, reventándolo todo. Pero obviamente será... Primero se toca el miembro. Sí, será desde el punto intermedio del programa hasta el final con spoilers absolutos. Con lo cual, pues bueno, vais avisados y sabéis lo que tocaremos, Vengadores, con peña chula. Y bueno, sobre el evento este de Retropolis Valencia, pues ¿qué van a ver? Van a ver unas cuantas charlas, como por ejemplo, de la edad de oro a comandos, los años perdidos. Esto lo va a dar Ramón Nafria. Vamos a tener una visita guiada al Museo de Informática de la Universidad. Vamos a tener Retrogaming, una misión posible en sistemas arcade de nueva generación por Víctor Bolinches. El proyecto MSXVR, que según estoy viendo o según tengo entendido, no sé si esto era un FPGA. No me acuerdo, estoy hablando de... A lo loco. Por Alberto de Hoyo. Y por la tarde, ojo, esto está chulo. Un concierto Games and Symphonies Pocket. ¿Vale? Nosotros los vimos en concierto completo, vamos a decir. Pero aquí, por la tarde, pues van a dar un concierto versión Pocket. Es decir, una pequeña banda, pues dará un conciertito tocando música mítica del mundo de los videojuegos. Así que... Pues lo veo muy bien. Va a tener cosas chulas y nada, lo dicho, nosotros estaremos por allí. Que chulo, ¿no? Sí. Entonces, hasta aquí el tema del evento. Pasemos a más noticias, chicos. Muy bien. ¿Quién la lee? ¿La leo yo? Muy bien. Un adolescente demanda a Apple mil millones de dólares por un arresto erróneo producido por su reconocimiento facial. Vamos, que era más feo que Amadeo y no sabía por dónde salía. A ver. Se rompió la cámara, ¿no? No, joder, vamos a ver. Osman Ba es un adolescente de 18 años que ha presentado una demanda multimillonaria contra Apple. ¿A que me imagino la etnia? Joder, tío, no seas así. Es en plan de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Que el móvil no tiene un negro! ¡Lo ha robado! ¡Joder! Escúchame, claro, tú juegas aquí con ventaja porque no eres David Suárez y aquí no te va a despedir nadie, ¿no? Pero... ¡Hostia puta! Joder, este es heavy, ¿no? ¡No! ¡Súúúú! ¡Venga, chicos! ¿Qué ha ocurrido? Puta raza. A ver, el caso, y según leemos en Gen Beta, dicen, la historia parece algo enrevesada y lo que según Ba ocurrió es que perdió su documento nacional de identidad, sin foto además, y alguien se hizo con él. Tras ello, fue usado para hacerse pasar por él, lo que llevó a Apple a ligar erróneamente el rostro del verdadero ladrón a su nombre. Así, acusó a Ba de robar en Boston, Nueva Jersey, Delaware, Manhattan y New York y tras ello fue arrestado erróneamente. ¡Buah! ¿Cómo pasó todo esto? Pues bueno, la cosa es que al parecer una esta de reconocimiento facial de Apple le fichó la cara erróneamente, vamos a decir, y es que es todo muy turbio, ¿sabes? ¿Cómo no tienes? Es decir, ¿cómo no tienes foto? ¿Cómo no tienes foto? Te escanea la cara, te reconoce, te reportan a las autoridades, o sea, no llego a entender del todo la puta noticia, pero el caso es que al parecer la cuestión está en que incluso se ha podido demostrar a este chaval que era imposible que estuviera haciendo robos, porque en el momento de los robos de Boston, haciéndose pasar por él, él estaba en Nueva York en su baile de graduación, todo súper americano. Bobby, Bobby. Y el tema está en eso, que dices, ¿cómo un sistema de reconocimiento facial de una empresa privada lo utilizan para, vamos a decir, denunciar a alguien y basarse en eso para arrestar a una persona en un sistema que falla, porque se ha visto que puede llegar a fallar? No sé, o sea, es muy enrevesada la historia, pero el fondo al final este de decir, se están fiando de una manzana para arrestar a la gente, que no sé, es muy raro, ¿no? Una manzana mordida. Pues no lo sé, la verdad, o sea, ha sido más por los loles el hecho de meter esta noticia que no por otra cosa. Sí, sí, ya está bien. Venga, pues tiene series. Va a ser rápido esto hoy, ¿eh? Venga, ya está bien. Marvel confirma que Vengadoras Endgame no será el final de la fase 3. Bueno, ¿y qué? Me importa una mierda. Para mí es el final de una era, joder. Sí, la verdad es que si de verdad rodan cabezas, yo creo que va a ser un cambio muy importante. Si no lo consideran tanto como el final de la fase 3, pero vamos, no sé, un cambio va a ser muy importante. Spider-Man 2 se supone que estará ambientada antes de Infinity War, ¿vale? Pues más razón para que esta espiritualmente sí es el puto final de la fase 3. Espiritualmente sí. Me pueden decir, Misa puede decir Kevin Feige lo que quiera que me puede comer la polla por detrás de los huevos. Esto es el final de una puta era, no una puta fase. Que también te digo que me da igual, ¿sabes? Sí, ya ves tú, tal, sí. Pues sí. Pues nada, mañana salemos de dudas, chicos, a ver qué ocurre. Chicos, con la siguiente porque es cortito, ¿vale, chicas? Venga. Netflix podría seguir ganando los Oscars. La academia no cambiará sus reglas de admisión pese a las presiones. Es que vamos a ver, una puta película es una puta película en Netflix. Claro, da igual el concepto donde se lance. Es una película. Si yo al final las acabo viendo del torno, ¿en qué más da? Pues bueno, o sea, bien, no veo mal esto. Aunque al final siguen siendo los Oscars, que son unos premios que me sudan las pelotas bastante fuerte. Porque total, no me representan a mí como usuario, como Adrián. No, yo es que no hago pelis, así que... No, yo tampoco. Pero que, vamos, que a mí que le den un premio a los Oscars a alguna película es que me da igual. Me puede parecer una bosta o que no esté ahí y me parezca la polla. Por cierto, una noticia que, bueno, no es noticia como tal, ¿no? Pero he estado viendo últimamente a través del Instagram de Kevin Smith, está poniendo imágenes de el reboot de Jay Bob, el silencioso contra Takan. Y al parecer va a ser una especie de reboot barra remake. Va a contar con bastantes actores que estuvieron originalmente en esa película. Y también va a actualizar los chistes, por así decirlo, o sea... Sí, y va a reírse de los reboots, de la industria un poquito, de todos los reboots que hay, remakes y todas esas mierdas. Sí, esa la quiero ver en el cine, puede estar chula. A mí Jay Bob el silencioso es una de las películas que más me gustan de este género humorístico, vamos a decir, bestie. Sí. Bueno, chicos, videojuegos, Fer, léete la siguiente, que sé que te gustó ese juego. Venga, sí, joder, empezamos bien, ¿sabes? Que empecemos las noticias de videojuegos con Assassin's Creed Unity, es como tener diarrea, joder. Recibe una oleada de valoraciones positivas en Steam, todo porque así han regalado el juego y han donado dinerito a la catedral de Notre Dame, pues por mí como si comen mierda y se mueren. Pues te voy a decir una cosa, me parece igual de mal esto que cuando se hace un review bombing negativo. Es decir, no son opiniones pasadas en el puto juego, son cosas pasadas en cosas aisladas al hecho del juego. Y a que esto Steam no ha dicho nada, probablemente, no lo he mirado tampoco, pero... Aquí Steam lo permitirá, no pasa nada. Es gracioso el enfoque, ¿no? Es decir, un juego que precisamente fue de lo más crítico en su momento por estar petado de bugs, ¿vale? Que obviamente lo arreglaron y está un poquito mejor y tal. No del todo, ¿eh? Bueno, una cosa es consolas y otra cosa la versión de PC. No sabemos tampoco. Bueno, por eso... Ni nos hemos informado, tampoco vamos aquí a lanzar nada. Que el juego... No, si yo lo digo porque es que no tiene arreglo, es una puta basura. Ya, bueno, otra cosa que como juego tal. Ahora resulta que están saliendo los... Iba a decir los violadores de... Los folla Unity, vamos a decir. No, o sea, vamos a ver. Lo que pasa es que como han hecho esto, pues a lavarlos. Vale, muy bien, a lávalos. Pero que me hagas una de esto de reviews que no están basados o no... Vamos a decir por lo mismo que dijeron con Metro. Que no se basan en una opinión real sobre el juego en sí, sino que es algo por externo. Entonces, es que lo veo igual de mal. ¿Sabes por qué pasa eso? Venga, suéltala. Porque no alabaron al simio. Hay que alabar al simio. Siguiente noticia, chicos. Como habéis sabido, esta semana ha tenido lugar el 30 aniversario de la Game Boy. La mítica Game Boy. Y... Me cago en la puta. Tengo la misma edad que la Game Boy. Pues nadie se ha molestado... Bueno, nadie. Vamos a decir Nintendo. Todo el mundo esperaba que sea una Game Boy, vamos a decir, mini. Mini. Aunque Nintendo obviamente no haya anunciado nada, ni se sepa nada a corto plazo, ni a largo de hecho. Y ya hace falta. Bueno, no sé. Pero ilusión, ilusión hace. Sí, mira, dentro de tal una mini Game Boy estaría guapo. ¿Qué pasa? Encima el coste no podía ser muy caro tampoco. Es la calidad de la pantalla. Es que tampoco puedes exigir una calidad de pantalla en juegos a una consola de esa generación, quiero decir. Pero, ¿qué pasa? Que hay empresas ajenas a Nintendo que están haciendo sus propios proyectos de mini Game Boy. Exacto. Vale, o sea, hay mil consolas chinas que clonan la estética. Y no solo hay un mercado que te caga detrás de eso. Claro. Bueno, de hecho, una de las más famosas puede ser la BitBoy, vamos a decir, con doble T. Sí. Y otra que ha sido noticia más reciente y que además tiene mucha mejor pinta es la de RetroFlag. Esta gente que ya se ha dedicado a hacer en el pasado carcasas y mandos inspirados en máquinas clásicas. Por ejemplo, te han hecho carcasa para Rapperry con total funcionalidad, con la estética de una Mega Drive, por ejemplo. La Nespi Case Plus, por ejemplo. Claro, están de putísima madre. Y ahora lo que han hecho es la RetroFlag GPI Case. Es una puta Game Boy tocha original. Es la que estoy viendo ahora. Está cremosísima, la verdad. O sea, es una puta Game Boy que tiene el control de volumen, la entrada de auriculares, la de cargador. En vez de dos botones, tiene cuatro, ¿vale? Rollo Super Nintendo. Y es compatible con la Raspberry Pi Zero, la pequeñita. Claro. Ellos te venden la consola, por así decirlo, con la pantalla, con todo. Lo único que no te venden es la placa base como tal que se la tienes que poner tú. Compras una Raspberry Pi Zero que te cuesta 10-15 putos euros. Menos, menos, incluso. Pues puedes emular ahí, según comentan de manera oficial, pues vamos a decir hasta los 16 bits, ¿vale? Entonces, hostia, es que ya digo, me parece jodidamente flamosa. Y me gustaría, de hecho, ando detrás de una máquina de estas características. Algo rollo que copie ese estilo para un poco meterle un, pues eso, las ROMs y todo esto. Y estoy dudando y voy siguiendo de cerca todos estos temas. Estoy ahí entre esta, la New BitBoy, la V3, que dicen que va a solucionar muchos problemas. Y estoy un poco en búsqueda ahí, en investigación, a ver, la Odroid también está bien. Lo que pasa es que esa te la montas tú, pero por completo. Lo que pasa es que, no sé, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes que te hacen decir, no, esta no, pero la otra sí, pero luego no, porque tiene cosas que no. Y al final no existe, el problema de esto es que no existe la máquina perfecta. Claro. Y hay mucha indecisión. O sea, si no he cogido ya una, es por eso. Porque tampoco me quiero juntar con cuatro máquinas que hagan lo mismo. Le sacas pegadas por muchas partes. Es normal, yo tampoco la he cogido. Bueno, y el caso, pues es una manera más que ha tenido esta empresa de hacer su particular homenaje al 30 aniversario de la Game Boy. Pero no han sido los únicos, porque, por ejemplo, hemos visto el lanzamiento del Game Boy Studio, que es un programita para Windows que, sin tener ni puta idea de programación, todo con una interfaz gráfica visual muy intuitiva, puedes hacer tus propias aventuras para Game Boy. Estamos hablando de aventuras, principalmente el programa ahora mismo, en su primera versión, que es como acaba de salir, solamente el tipo de juego que permite hacer es un rollo RPG, aventuresco y tal. Pero más tipo de hablar, rollo un Pokémon, vamos a decir, aventura y tal. No es que incorpore combates, pero bueno, para tener una primera versión está bastante bien, para ir trasteando y tal. Pero obviamente lo suyo sería que esto lo mejorasen hasta el punto de... Porque al final no deja de ser un RPG Maker, pero para Game Boy, que puede... O sea, con un clic generas la ROM que puede jugar en la Game Boy original, traspasando el archivo a un flascar o lo que sea, o en emulador, por supuesto. Y el tema está en que esta movida estaría guay que la modificasen hasta el punto de que permitiese hacer, pues yo que sé, un plataformas o alguna mierda así, porque le puedes poner música. O sea, está todo súper intuitivo, ya digo. Y molaría hacer cosas, pero un RPG, no sé, está bien, pero me molaría hacer un plataformas o alguna mierda así. No sé. Pues la verdad es que sí, oye. Pero es otra manera, pues igual, de hacer un homenaje y de mantener viva a la Game Boy. Al igual que ha hecho un tipo, además español, que ya nos trajo la modificación para Super Mario Land 2, haciendo la versión DX, o sea, la versión a todo color, coloreó a mano el Mario Land 2 en su momento, y ahora ha hecho lo mismo y lo ha lanzado, pues como tío también del 30 aniversario, con la primera parte del Mario Land DX. Y está flamoso de cojones, o sea, la verdad es que está muy guapo, y se puede jugar hasta en una Game Boy original, vamos a decir. Sí, juego. Así que nada, este ROM hack, bueno, la web de lo anterior, ¿vale? De lo de la... del estudio de Game Boy, se llama gbestudiod.dev, ¿vale? Pero si buscáis en Google gbestudio, sin la E, o sea, estudio en inglés, lo sacaréis. Y para el parche este del Mario Land DX, que lo que os bajáis es el parche que tenéis que parchear con un programa que se llama, si no me equivoco, Lunar IPS, porque el parche está en formato IPS, y tenéis que parchear lo que es la ROM original sin virgen, vamos a decir, de Game Boy. Lo podéis encontrar en la web romhacking.net barra hacks barra cuarenta y cuatro setenta y siete, que sería la página directa de este mod. Y lo he dicho, está muy flamoso, el chico que lo ha hecho se llama Toruz, y os lo recomiendo muy mucho. Yo estoy jugando, de hecho, el otro día estaba... Nunca he jugado, mejor dicho, nunca me he pasado el Mario Land 2, y lo estoy jugando ahora con el cartuchito que pillé en Albacete, y me está... bueno, me está molando, pues estaba claro que me iba a molar, pero... Está interesting. Ahí estoy con él, pues tío, no sé, Mario Land 2, ¿no ha jugado? Es un potuario, ¿no? Claro, loco. Bueno, siguiente noticia, y es un poco polémica, ¿no? Porque, bueno, no sé si sabéis, bueno, si creo que dijimos la noticia aquí y todo, hace unos meses, en Estados Unidos, en un torneo, no me acuerdo de qué fue, de Madden, FIFA, no sé qué pollas, un tiroteo, entró un subnormal ahí con una pistola, y la leoparda, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado recientemente? A ver, no tiene la gravedad esa, obviamente, pero también un poco ha vuelto a sacar el tema debate de la seguridad en este tipo de eventos. Y es el hecho de que han arrojado un cangrejo a un jugador profesional de Smash Bros. Melee. ¿Un cangrejo? Sí, sí. Tall Cyber. Básicamente, estaban jugando Angry Box contra Mango, son dos luchadores míticos, bueno, dos jugadores profesionales míticos de la escena de Smash Bros. Melee. Hay un documental sobre la escena competitiva del Melee que recomiendo mucho, aunque no os guste eso, porque, no sé, yo me lo vi y eso que no conozco. Tranquilo, mañana lo veo. Y, bueno, está el vídeo de cómo le lanzan el cangrejo en Vandal, lo estoy viendo, y sale, que se queda flipando de cómo se lo lanzan, lo pilla el cangrejo y lo menea. Está muerto, no sé si está muerto o es de juguete o qué, pero se cabrea muchísimo sobre quién se lo ha tirado y se pone ahí como cagándose en los muertos. El caso, a ver, obviamente, estamos hablando de que estaban en plena final, ¿no? Estaban ahí dándolo todo y le lanzó el tema total que, pues eso, se lió parda, ¿vale? Y es sobre todo por el tema de que dicen, vamos a ver, ¿qué cojones haces entrando un cangrejo a esto? O sea, la puta cabeza, el tío al cual le cayó el cangrejo, pues ha pedido perdón por las formas, ¿no? Porque se puso muy... se encabronó y es normal, vas ahí, juegas un puto torneo profesional, estás trabajando para un equipo, es tu equipo, vamos a decir, es algo profesional. Estás con toda la puta tensión de la final. Claro, pues te cagas en los muertos del que te tira ahí... De ese y del del autobús, ¿sabes? Quien dice un cangrejo dice una mierda, ¿sabes? O sea, me da igual lo que sea, que no es cuestión de lanzar cosas, tío, ahí... Imagínate que le dio un cagallón. Pero que esto es como... Eso es alguien que vio pesca extrema por la mañana y se motivó y coge un cangrejico de la pescadería del polvo. Pero que esto es como los que en los partidos de fútbol van y tiran ahí, yo qué sé, mecheros o mierdas, ¿sabes? Es el mismo tipo de retraso mental, lo veo, la verdad. Es verdad, o sea, tienes que tener una tara para eso. En verdad, sí. Y el tema es la seguridad. A mí me dio mucha gracia que alguien cogiera un papel de periódico y echase un cagallón de quino y se lo tirara en la puta cara. Ahí, a la tele, a la cosa. Toda la mierda chorreando en la pantalla. No, pero bueno, eso, que muy cerdo y la verdad que sí que es cierto. O sea, al final todo esto no deja de ser ya un evento, entre comillas, deportivo de grandes masas que, aunque entren 100 personas, deberían de regular un poco o de haber mínimo un segurata en este tipo de cosas que te haga un mínimo de cacheo, yo qué sé. Para que sea el segurata el que tiene el cagallón. Joder. Siempre me pagáis esto, una mierda. Joder. Bueno, voy con un par de noticias más de desarrollo, no son muy largas, pero las comento, ¿vale? Sí, claro, venga. Estamos hablando de que, bueno, el Apex Legends, ya sabéis que nació con una fama de la hostia, que si había superado... Ese se ha estrellado ya, vamos. A ver, no se ha estrellado, pero la noticia que aparece hoy es que la audiencia de Apex Legends cae un 75% en solo un mes. Entonces, la cuestión es, tú te ves las estadísticas de febrero a marzo y en horas visitadas, supongo que esto será en Twitch, y te ves que, si bien Fortnite ha tenido una línea más o menos estable de 20 millones de visualizaciones por mes, vamos a decir, Apex empezó ultra fuerte con casi 40 millones, subió a los 40 y ya empezó a bajar hasta los 30, los 20, los 10 y se ha quedado ahora mismo en los 10. Mira, acabo de ver ahora mismo en Twitch y no aparece. O sea, es que no aparece. Escúchame, que esto estamos hablando de hace un mes, ¿vale? Fue el mes original del lanzamiento de... Ya, pero ¿sabes por qué tuvo tanto éxito? Porque como pagaron los youtubers de turno a patrocinar todo este rollo... Sí, bueno, el ninja y además, sí... Se acabó ya el patrocinio, se acabó ya los vídeos, la publicidad, toma por culo ya el juego. La cosa está en eso, que también Apex al parecer no ha lanzado nada de contenido hasta la fecha, según tengo entendido por gente que juega, yo no juego. No, lo lanzaron a pelo y ya está, típicas skins con cajas y tal, y ya está, pero es que el Fortnite al menos se lo curra, y hay eventos, y tal, no sé qué. ¿Eso es una mierda de juego? Sí, pero es que se lo curra. O sea, el juego se lo curra. Thanos, ¿no? O sea, han vuelto a poner a evento por Vengadores, por ejemplo. Sí, algo de los Vengadores, sí. El Matillo de Toro, no sé qué mierda. Pero el caso está en que al final se están currando, ¿no? El in-game, si es que se le llama así. Hombre, con la pasta que ganan como para no currárselo, hijos de puta, ¿sabes? Yo jugué al Fortnite cuando buscieron a Thanos, y la verdad es que estaba guapo ser Thanos, ¿eh? Pues está otra vez. Sí, partiendo a la pana, siendo hijo de puta ahí. Bueno, la cosa... Que como vino, se fue, ya está. No, a ver, que vamos a ver, que tener ahí unos 9-10 millones de espectadores no es ningún moco de pago, me cago en Dios. O sea, es una cifra más que respetable. Pero obviamente, pues, pegó el bajonazo. Que estaba claro, no iba a mantenerse ahí en 40 millones constantes, pero bueno. En fin. Es lo que hay. El boom y ahí está. Pero, y sobre Fortnite, ha salido una noticia que, ojo, la hemos vivido en los últimos meses con otros títulos como Red Dead Redemption o Telltale o cosillas así. Y es el hecho de que se ha destapado en Epic, o sea, los creadores de Fortnite, una, pues como ese éxito que ha tenido el juego ha llevado a una gran explotación, ¿no? Según dicen, varios empleados y ejecutivos filtran a la prensa las condiciones laborales en la empresa tras el auge del popular Battle Royale. Todo esto viene por un artículo de Polygon, ¿vale? Donde, pues, se ha comentado en profundidad el tema. Dice, el punto en común de la gran mayoría de respuestas habla de una explotación laboral muy normalizada y estructurada que consigue que se trabaje entre 70 y 100 horas semanales en los periodos de mayor estrés y necesidad, que al parecer es muy a menudo. Fortnite es una máquina de generar dinero, pero también de destrozar trabajadores y profesionales. Entonces, si te digo la verdad, yo con esto no he visto tanto barullo como sí que se pudo formar con Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Y me parece igual de salvaje. Incluso más por el hecho de que esto, al ser el juego que es y estar en la posición en la que está, viven en un estrés constante. No es el hecho de, ¡buah, tenemos que llegar a tiempo para que salgan! No, es que están constantemente con ese tema, ¿sabes? Y la cuestión está en que dicen, me cago en Dios, todo el dinero que genera en teoría, ¿por qué coño no inviertes en, vamos a decir, en trabajadores para que, pues bueno... Lo que tiene es el empresario. ¿Qué pasa? Dicen, según el personal de control de calidad y servicio al consumidor, hay departamentos que están hundidos en la depresión y en que los niveles de estrés son tan altos que la compañía a veces no sabe de qué forma gestionarlo. Si bien las bonificaciones son buenas y las horas extras son pagadas, los desarrolladores explican que existe una cultura del miedo en la que si no rindes y respondes bien a las largas jornadas, pues pueden acabar despedidos y reemplazándote por otro trabajador. Es parte del trabajo, explican. Como resultado, muchos trabajadores se dan de baja o sufren graves problemas de salud al experimentar meses y meses de jornadas laborales de más de 70 horas semanales. Eso es un alto. ¡Joder! Escúchame, el tema de los sindicatos para los programadores parece que no exista, ¿eh? Porque no es el primer caso, o sea que... Está la cosa chunga. Está verde, el tema de esa industria, no videojuegos sino de programación en general que no están todos cubiertos o exantos de la explotación, ¿no? Mira, continúa. Son las fábricas de coser chinas pero en versión ordenador, sí. Y todo el mundo matándose por trabajar en algo así, ¿sabes? Es bestial. O llegar a ser alguien en la industria para luego acabar así. Que no todas son así, ¿no? Pero bueno. Picando código, sí. Dice, el mayor problema es que estamos parcheando el juego todo el tiempo. Los ejecutivos están enfocados en mantener a Fortnite como un juego popular el mayor tiempo posible. Especialmente con toda la nueva competencia que está llegando. Y es verdad. Dice, la gente que está trabajando muy duro en Fortnite y en otros esfuerzos de Epic, las situaciones extremas como las semanas laborales de cien horas son increíblemente raras. Y en esos casos buscamos remediarlas de inmediato para evitar que sean constantes. Vale, a lo mejor no llegan a cien, pero ya 80 horas, tío, es el doble de lo legal en Alicante. Es decir, en España, por ejemplo, ¿no? Y ya es una bestialidad, o sea. Claro, la presión está al punto de que al parecer, obviamente, tienen ahí una máquina de dinero de la hostia. Desde arriba les dicen que obviamente eso hay que mantenerlo. Y se lo piden rollo ya, ¿vale? Aquí y ahora. Como dicen aquí, todo tiene que hacerse de inmediato. No se nos permite dedicar tiempo a nada. Si algo se rompe, un arma, por ejemplo, no podemos simplemente apagarla y arreglarla con el siguiente parche. Debe solucionarse de inmediato. Y al mismo tiempo todavía estamos trabajando en el parche de la próxima semana. Es brutal. O sea, en fin, eso. Y nada, eh... Que no es moco de pavo eso. O sea, que al instante. Y es que ese código afecta a todo el juego. O sea, es que no es tan fácil como controlar, suprimir y ya está, ¿sabes? A ver, por otro lado, la otra cara de la moneda que detallan es... En el fondo todo el mundo entiende. Te pagan más dinero del que la mayoría de las personas ganará en sus carreras en cualquier otro lugar. Tu tiempo es comprado y contabilizado. Cállate, mantén la cabeza baja y haz el trabajo. Pues... A ver... Esto es a que me recuerda un poco. A la industria de la cocina. Que muchas veces ha visto en televisión que grandes chefs que cuando estudiaron en su época vivían súper mal y en malas formas. Y les costaban un dineral el aprendizaje y todo el rollo. Y estaban en la penumbra. Pues lo mismo. Tienes un renombre por estar en un estudio a cambio de estar explotado. Y luego, ¿qué pasa? Cuando los cocineros estos tienen cierta fama, lo que hacen es hacer eso con los nuevos. Sí, abren su restaurante y a la paga y a comer cocido de rata, cabrón. ¿Eh, David? Y dice, y vas a venir aquí a que te enseñe cómo no llenar el plato. A que se vea más plato que comida. Que encima eso, para joder más. Pues así están las cosas. Y lo que repito es que no he visto el mismo movimiento que ha habido en contra de Rockstar, por ejemplo. Y es algo que yo considero, incluso, es igual de jodido, ¿no? Pero creo que esto tiene todavía más tal porque es gente que está ganando dinero a expuertas. Vale que lo que decía la otra cara de la moneda. Están ganando ellos también dinero a expuertas. Por eso también se callan y aguantan. Pero llega un punto en que por mucho dinero que ganes, no tienen vida. O sea, tú piénsalo, 80 horas a la semana. No tienes vida, no tienes nada. O sea, sí, tendrás mucho dinero. Aguantarás lo máximo que puedas. Pero el agotamiento mental y el destrozo corporal es increíble. O sea, ¿te compensa? ¿Hasta qué punto te compensa? Te quedas calvo, tío. Con el estrés te quedas calvo. Dios mío. Así que nada, eso. Con un colega que se queda calvo con el estrés, ¿eh? Hostia, puta. Estaba así río, ¿eh? Escúchame, yo estoy tan tranquilo y tengo un pelazo. Pues nada, eso sería todo respecto a Epic y Fortnite. Veremos las personas semanas que tal avanza y todo eso. Sí. Y ahora toca explicar el título del programa, ¿no? Pues explícalo. Pues muy bien. Pues lo explico, ¿qué pasa? ¿Sí? Te estás cortando mucho, me sorprende. La policía del Reino Unido alerta de pastillas de éxtasis con la imagen de Donkey Kong. Habrían sido las causantes de la muerte de un niño de 13 años ha echado el pastillero. Su precio. Su precio de dos libras. Y otra persona ha sido hospitalizada por los putos monos de los cojones. Que, claro, ya no pueden comprarse otra y les da todo el mono. Joder, que ha muerto. No, yo me refería al hospitalizado del otro. Hostia, por un momento pensé que iba a decir, pues yo no. ¿Y qué? Estoy aquí. Te lo juro, por un momento pensé que iba a decir algo así. Hombre, soy cabrón, pero no se me había ocurrido. Si no, también lo hubiera dicho. A ver, esto es como en su momento cuando éramos pequeños. Te dan una pastilla con una cara feliz, no te la tomes, no sé qué, tal, no sé qué. ¿Os acordáis cuando estaban de moda todas esas mierdas? No. El de Sonic. Nunca lo llegué a ver, yo en persona, ese tipo de cosas. Ni en mi zona me suena, pero vamos que... Sí, lo típico de eso de... Si ves un señor que da caramelos, no los cojas, que llevan droga. Mira, dice Zacro, ¿cómo pegan estos monos, joder? Ya ves. Hostia. Es que, o sea, tú piénsalo, te metes, te comes un mono para que te den todo el mono después. O te muelas, ¿por qué? Es un círculo vicioso de monos. Es el círculo de la vida. Mira, dice por aquí Charlie Frond de Vilas. Dice, buenas noches, nenos, hay que participar que luego no sobrevivimos a la purga. Eso con una pastillica de monos se revoluciona. ¿Quieres monos? ¿Quieres monos? Tengo tajadillos en los huevos. No, no es parío, no es parío, ya. Mira, dice Hanksler en el chat de Telegram. Digo, muere, cuando he divagado, ¿no? Que si muere este, este y el otro. Y dice Hanksler, ni loco voy a spoilearte nada. Esto merece la pena verlo en el cine. Y yo iría antes de que algún hijo de puta te chafe algo. Mira, mañana están ahora, de hecho, los dos chavales que tengo de prácticas en el trabajo. Están ahora mismo viendo la película. Mañana voy a estar con ellos, obviamente, trabajando, ¿no? Sí, escúchame. ¿Saben? ¿Cómo hablen? ¿Cómo hablen? Mira. Me lo dices que voy yo también a pegarles un vascollón. ¿Saben? Yo sé dónde viene uno, o sea que... Y yo también. ¿Saben? Y el otro también. ¿Saben? Que yo no la veo hasta la noche. Y les he dicho, como si os ocurra decir algo, el no apto, el no apto, lo tenéis, ¿eh? Pero tranquilo. En la frente. Mira, os vais a llevar un no apto y un pastillote de Donkey Kong, chaval. De Donkey Kong. De Donkey Kong. Donkey Kong en la boca. Un Donkey Kong. No. No. No me van a spoilear, ¿no? ¿O sí? No. ¿Algún comentario para tomarnos los cojones? No. No, no. No. O sea, como lo hagan... Escúchame, al mínimo comentario yo le pongo un no apto y un guantazo. Buah, llamo al profesor. Oye, tú, tutor. Escúchame. Es que ha insultado a un cliente. Es que ha insultado a un cliente. Es una actitud impresentable aquí, no apto esto. Dice, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Dice, ¿hacer un puto spoiler de Vengadores? Escúchame, dale un vascollón de vivo. Es motivo, ¿eh? Es motivo. ¿O no? Yo le he dado. No te he quitado. Pase lo que pase, dales un vascollón a cada uno. Bueno, sigamos, venga. Es que nos enrollamos. Sí, lo merecen. Es que no lo conozco. Esto se lee. Venga. Vale. En Indonesia prohíbe la publicación de Mortal Kombat 11 por su contenido violento. No. No. Yo pensaba que era porque es una puta mierda. Y otra cosita, ¿queréis rascar la carterita si sois tan fan del Mortal Kombat 11? Porque comprar todos sus skins nos costaría 5.781, no mentira, 81 euros. Vaya puta mierda, Pablo. No pensaba comprar el juego. Pero, en serio, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya puta mierda. ¿Por qué? Porque son unos putos ladrones y lo hace Warner. ¿Qué esperas? No. No, a ver, ¿eh? No lo he hecho por eso, ¿eh? Ya es que hasta te sale natural, ¿eh? Hijo de puta. A ver. Es que encima dice Zacro. Dice señor tutor. Sus alumnos están pasando monos aquí en la tienda. Bueno, el caso... Se están pasando el mono. Me están haciendo pasar el mono a mí. El caso, que me parece deleznable el hecho de que Mortal Kombat 11 vaya a estar prohibido en un país como este. También, bueno, el hecho de que nos vayan a estafar... En realidad no, porque si no quieres no lo compras. Pero casi 6.000 pavos ahí en mierda de skins de colorines. Me parece una ultra estafa. Y a la altura de... Quiero ver con la orina. O sea, toma unos monos. El caso está en que no es el único juego que lo lleva haciendo, como The Dora Life o muchos otros. Entonces, es bastante penoso, ¿no? Pero bueno, lo hacen porque pueden y porque los venden. Así que, una puta mierda. Y sí. Ojo a lo que quiere hacer China, chicos. ¿Qué quiere hacer China? ¿Qué quiere hacer China? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿China? Que no quiere muertos ni charcos de sangre en sus videojuegos. No, no lo quiere. Pero luego matan a 50 millones de chinos, ¿eh? Nah. Por los malditos, por los malditos, por los malditos, por los malditos, por los malditos. Nah. No sé, por los chinos, tío. Bueno, el caso. No, 50 millones no fueron, pero no sé cuántos fueron. Hay un chino en mi barrio que yo creo que lo echaron de China, tío. Vale, tío. ¿Qué hizo? No, no. No, no. Es que, escúchame. Tú vas a la tienda, tío, y entra y te apunta con la pistola de una manguera y dices, ¡Esto es un ataque, mano arriba! ¿Eso quién? Eso, un chino de mi barrio, tío, que es una puta caña. Tengo que llevar a ellos, que son las risas. Nah. No, no puede ser. Ya vale, por favor. Es que estoy saturando, tío. Venga. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué está pasando en China? Pues mira, el caso. Que van a meter proceso de aprobación para ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de que charcos de sangre, muertos visibles en la partida, el hecho de poner un límite... ¿Cómo que no van a salir calvos? También quieren poner un límite al número de producciones anuales presentadas en el mercado y quieren también una precisión a la hora de tratar la historia, la política y el derecho, impulsando además títulos que tengan en cuenta los valores sociales fundamentales en China. No como Kingdom Hearts, que sale Winnie the Pooh. Joder. Bueno, por cierto, en Hot Factory hablandaremos... Hablaremos... Hablaremos mi voz. Hablaremos de un par de Kingdom Hearts en el próximo Hot Factory. Y chicos, noticias malas por parte de Nintendo. Y es que, a ver... ¿Sabéis que Super Mario Bros, el título original... Pues bueno, no lo sabéis, pero lo he introducido así y ya tenía que seguir empalmando con eso. Mario Bros, el título original de NES. El mítico, el Maxibon. Ahí está. Sí. Vuelve a la vida tras... La noticia, ¿no? Titulaba así, tomotivadora. Vuelve a la vida tras siete años de desarrollo para un ordenador de hace 37 como es el Commodore E64. Todo esto pues fue la polla. O sea, es un reto bastante tocho. La representación, o sea, el... La versión que han hecho es cojonuda. O sea, tanto a nivel de audio como a nivel de vídeo, de gráficos y tal. Es que es una representación cojonudísima. Tiene poco que envidiar a la original, vamos a decir. Obviamente hay diferencias evidentes, ¿no? Pero es una versión muy legítima, vamos a decir. Muy legítima precisamente no, pero... Muy... Loable. No, la palabra no es esa. Muy fiel al original, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que Nintendo no ha tardado prácticamente nada, cuestión de horas, en pedir la retirada de este port. Para un juego de hace la puta tira de años. A ver, la gente dice... ¿Pero por qué lo tiran? Si es un ordenador que está más que obsoleto. Bueno, tienes el Commodore 64 Mini que te permite jugar a esto hoy en día, a la venta en tiendas. Y ya no es eso tampoco. Nintendo no hace todas estas mierdas más que nada por el hecho de... No, es que así solo tendréis mi tienda para recurrir a la venta de este juego. En realidad es algo que va más allá. Es simplemente el hecho de proteger su propiedad intelectual. Es decir... Es su puto juego y hacen con él lo que quieran. No puedes usar su marca. Tú no puedes coger y hacer un... Usar al puto Mickey... Tú no puedes hacer un puto videojuego de Mickey Mouse. No, no, te ríes, pero es así. Tú no puedes hacer un puto juego y poner ahí a Capitán América. No puedes. No. No. No se puede hacer eso. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues lo mismo que ha pasado aquí. Que te meterían un puro o te dirían que quitases esa mierda de la calle. Porque no, no puede ser. La mierda esta y las pastillas de los monos son ilegales. ¿Por qué? Porque estás usando una puta y propiedad intelectual de otra compañía. Es que es... Porque las pastillas es droga, hijo de puta. Pero a nivel legal es obvio. Es decir, no es cuestión de que qué mala que sea Nintendo, que prohíbe un juego, que pobrecito, siete años haciéndolo. No es eso, joder. Están protegiendo su puta marca y lo veo totalmente normal. Y ya está. Sí, joder. Y ya está. Es como si hicieran un Halo para Comodores. Apagar. 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 Y ya está. Pues eso. Porque hay que protegerlo. Protegerlo. Y ya está. Pues eso. Y ya está. Total, que ahí está la noticia. Es muy recomendable que le echéis un ojo a esa versión si os molan todas estas cositas. Porque tiene muy buena pinta. Y a ver, que se sigue pudiendo bajar por ahí de cualquier manera, ¿vale? Pero pues ya sabéis. Pues como el Another Metroid 2 Remake. Y otros tantos. Persona 5, The Royal. Que ha revelado algunos detalles. Como por ejemplo que va a salir en 2020 en Occidente. A finales de este año en Japón. Japón. Sí. Resumen. Que va a salir para Play 4. Nada de Switch como se rumoreaba de momento. Y la cosa va a ser que va a incorporar nuevos personajes. Va a expandir un poco. O sea, como que va a añadir un semestre. Al parecer. No he jugado todavía Persona 5 a pesar de estar en la leja. Va a añadir, pues eso. Una parte más del curso escolar. Al parecer todo esto se pasa en tema de que la historia transcurre en un colegio en Japón. Nah. Y van a dar más detalles todavía. Pero vamos. Que van a ampliar, pues eso. Mapeado, personajes. Y un poco de historia. O sea que oye. Fíjate lo que me importa. Tampoco lo iba a comprar, la verdad. Pero... ¡Ojo, jojo! Yo tampoco. Ni ese, ni ninguno. Y... Esos son los putos pobres. Es lo que hay. La siguiente noticia. La siguiente noticia es que Sony dejará de reparar PlayStation 3 y PSP en Japón. Oh, Dios. Y con razón. Es lo que hay, ¿sabes? O sea... Madre mía, ¿qué te ha pasado, Cho? No, Cho, si no. El otro. Yo, Cho, si no. Hay una noticia que dar, chicos. Dentro de un ratito, Kojima, en el festival de Tribeca, va a anunciar o va a hacer algo respecto a Death Stranding junto a Norman Reedus. Ya hay fotitos, ya hay cositas. ¿Nani? Sí. Pero no creo que lleguemos hoy. Así que lo diremos la semana que viene en las noticias. Así que venga, vamos a seguir para ir acabando. Escucha, sí, vamos a seguir acelerando porque me estoy cagando. Nah. ¡Jose! Siguiente noticia. Bueno, has dicho ya lo de que Sony va a dejar... Dal, 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 porque no me he enterado. Que sí, que va a dejar de reparar la Play 3 y la PSP, coño. Mira, juda. José, la siguiente. Childlink Battle for Atlas dará el salto a PC el 30 de este mismo mes, abril. Te ha costado. Acompañado por una enorme actualización y, por si no fuera suficiente, la versión de Nintendo Switch también se expandirá con un DLC exclusivo dedicado al equipo Star Fox. Con él, podremos tomar el control de Peppy, Falco y Sleepy. ¡Sleepy! ¡Sleepy! Joder, macho, gilipollas. Cada uno con sus propias habilidades a lo largo de varias misiones en las que se enfrentarán a los miembros de Star Wolf. Su lanzamiento también se producirá el 30 de abril, aunque en este caso, lo hará por 11,99 euros. Pues le pueden follar. No, a ver, es el mejor momento de pillarse el juego para Switch. Sí, claro. No, el tema está... Yo voy a meter ese DLC en mi lista de títulos interesantes en Nintendo Switch y cuando lo pongan a la mitad... Porque ha jugado al juego base y te mola bastante, ¿verdad, chicos? No, gilipollas. Es porque es Star Fox y quiero cosas de Star Fox. Dicen que está muy guapo y lo quiero jugar, pero es que joder, estoy ahora con otra cosa. A ver, yo juego un par de horitas al juego y no está nada mal, ¿eh? No, no. No está nada mal. A ver si me pongo con él y me lo paso. Bueno, pues reacciones de... Cositas de Nintendo, ¿no? Porque han tenido una reunión de inversores y todas estas movidas y hay cositas como, por ejemplo, esta la leo yo y la siguiente, Fer, para que se corra. Vale. Super Mario Maker 2 para Switch, pues va a estar disponible el 28 de junio, ¿vale? Confirme. Y lo siguiente, Fer. Uf, uf, uf. Nintendo confirma que Animal Crossing, que me la come, y Luigi's Mansion 3 llegarán en 2019. Sí, nenas, sí. Pues oye, yo el Animal Crossing igual lo pillo, ¿eh? Yo Luigi's Mansion 3 lo estoy reservando ya. En realidad, por pasármelo y podría llegar al lanzamiento, o sea, son juegos muy cortos. En 20 horas te los has pasado a los dos, probablemente. Sí, claro. Así que nada, pues lo pondré en mi lista de prioridades para poder así pillarlo de lanzamiento. A ver, ya en lista de... Sí, ni que continúes en la puta historia subnormal. Ya ves, en realidad es todo profundo, ¿eh? No, pero a ver, la cosa está en que, vamos a ver, teniendo el 1 y el 2, no me voy a lanzar a pagar 60 pavos por un juego de lanzamiento para que luego no me gusten, ¿sabes? No, juégate el 1 y el 2 y si te gustan, te lo compras. Y si no te gustan, es que tienes un puto retraso mental, cabrón. Bueno, pues, Chose, siguiente. Sigo con la... No, espera, sigo con la puta noticia que me he quedado ahí en Luigi Mansion 3, hijo de puta. Eso es cierto. Dios. Bayonetta 3 todavía no cuenta con fecha de salida, como cosa rara. Igual que Metroid Prime 4. Coño, no me lo esperaba. Así figura en el informe fiscal de la compañía. Vaya, llamaba al fiscal. Ya, ahora sí puedes darle a la siguiente, ¿sabes? Vale, nos hemos quedado a Nintendo, ¿verdad? ¡Claro! Sí, todo lo que viene de Nintendo. Pero la última. Claro, eso digo. Espérate, ¿cómo que la última? Las dos últimas no son de Nintendo. Por eso digo. Nintendo confirma que Animal Crossing... ¡Fan de mierda! Digo, no lo dirá, no lo dirá. Y sí. La siguiente, coño. Pero ¿cómo puedes estar tan enfanado, coño? Es que... Me cago en la puta. ¡Lela, hostia, la buena! Que es la siguiente. Por eso... Déjate la pastilla de los monos. La beta cerrada de Mario Kart Tour. Se celebrará el 22 de mayo al 4 de junio. Disponible en junio y limitada a países como Jabba Pong y Estados Unidos. ¿Y tú limitada? Saldrá en junio disponible en junio, no en Android, ¿eh? Mirad. ¿Nos oyes bien? ¿Se me oye bien o...? Sí. Escúchame, los LEDs esos a los Lovs te vuelven gilipollas, ¿eh? Bueno, a ver. Siguiente noticia, ¿no? A ver, está interesante. O sea, yo quiero probarlo. Al parecer va a ser un Mario Kart completo, con sus copas, con sus personajes, con sus cositas, su modo online. Hombre, siempre unas copitas bien o bien. Es gratis. El problema es que no vamos a poder probar la beta, porque va a estar limitada a otros países. Bueno, mientras sea gratis me importa un huevo. Voy a ver. Siguiente, va. Nintendo Switch, va. Nintendo Switch llega a los 34,74 millones de unidades vendidas, superando así en dos años las ventas totales de Nintendo 64 en toda su puta vida comercial. Está a 30.000 unidades de superar a PlayStation 4 en Japón. Pues nada, Willy. Es tocho esto, ¿eh? Es decir... Es muy tocho, es muy tocho. Hostia, tengo un bulto en la rodilla. Dos años y un mes o dos ha superado a Nintendo 64, que fue una consola que tuvo de vida útil por cuatro o cinco años, prácticamente. Y, por otro lado, que en ese mismo periodo, dos años y dos meses, haya superado o esté a punto de superar a PlayStation 4 en un territorio como Japón, que lleva la puta consola desde 2013 hasta ahora en seis años. O sea, es serio, ¿eh? En menos de la mitad de tiempo. En menos de la mitad. O sea, ojito a esto. Datos curiosos, por ejemplo, como el siguiente, que Smash Bros. Ultimate ya ha superado las ventas de Wii U, del Smash Bros. de Wii U, que el Smash Bros. de Wii U también tuvo su mérito, porque había vendido prácticamente uno de cada dos usuarios tenía el juego, lo cual es bastante fuerte. Mira, por ejemplo, tú tienes Wii U y yo también, ¿verdad? Sí, y yo tengo Smash Bros. Tú tienes el... y yo, ¿no? ¿Ves? Uno de cada dos. ¡Aaaaaaah! Es que si te vamos... Tú lo tienes, tú lo tienes, y yo, no. 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 ¿Sí? No. No. Pues eso. Más cositas. Más cositas. Nintendo no tiene previsto anunciar un nuevo hardware en este E3 2019. Sí, eso, para que os calléis la puta boca ya, pesados, tío. Ahora, para que luego nos reviente a nosotros Nintendo la otra. A dos semanas siempre hay un puto anuncio, bueno, anuncio, artículo relacionado con lo mismo. ¡Usted es de la polla, tío, de ver noticias de que la puta Switch Mini o Switch Pro y gilipolleces así! ¡Pero, pero, pero! ¡Que algo habrá! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Sigo leyendo, ¿eh? Eso sí. ¡Eso sí! Furukawa... Joder, suena furúnculo. Furukawa agregó que la compañía siempre está desarrollando hardware de forma interna. Vamos. ¡Se viene Switch 2! ¡Ay, Dios mío! Y la 3 también, ¿no te jodas? No. No están haciendo nada. ¡Nada! ¡Nada! Venga, va, y ahora noticia de que me importa una mierda. No, a ver, esto es una puta vacilada en la boca, ¿eh? O sea, el presidente de Epic estaré un vacilón que va a haber que rebajarle a hostias, ¿eh? Va a haber que darle una pastillica de monos. A ver... La pastillica de monos. La noté. A ver si se me ha quedado el muñeco también. José, mira a ver si... Mira a ver si por el barrio venden pastillicas de monos. Bueno. No, ahí. No, también la N por la R y seguro que sí. Iba a soltar uno, pero me va a quedar muy rapido. ¡Qué hijo de...! No, ya lo ha dicho, ¿eh? Ya lo... No, pero la he dicho camuflada. Porque no los hay en la costa. ¡Joder! ¡Joder! ¡Nah! ¡Nah! No puedes haber dicho... No puedes haber dicho eso. ¡Eee! Venga. ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? ¡Nah! Bueno, mañana cuando estemos viendo Vengadores y muera uno diremos... ¡Nah! ¡Nah! ¡Sí! ¡Sí! Cuando salga la polla de Thanos. ¡Sí! ¡Ay! ¡Nah! Venga, va, ¿eh? Un capullo morado. ¡Cártate, cártate, cártate! Le gusta cómo se llama la técnica esa del estrangulamiento sexual que es... ¡El segoviano! ¡No, joder! Eso tiene un puto nombre, o sea... No me acuerdo cómo se llama. ¡Coño! ¡Ah, la del estrangulamiento! Sí, eso que... Yo tenía que decir la de la bolsa en la cabeza. ¡El segoviano! Que se ponen al borde del estrangulamiento cuando están a punto de tal y ves para... Como la paja y dos vasos de agua, ¿sabes? Pues lo mismo. Sí, sí, escucha. Segoviano. Lo mismo que con la polla, pero con la mano. Bueno, Zacro dice... Yo al presidente de Epic le metía con todo el dorso de la chancla. ¿Por qué? De la chancla. ¿Qué dice? Big chancla. Dice que Steam exige menos a los desarrolladores... A ver, si Steam... Estoy un poco jose hoy. Si Steam me toma unas pastillas de monos... ¡Hijo de puto! Si Steam exige menos a los desarrolladores, Epic dejará de comprar exclusivas. Exclusive. Déjale las exclusives a Microsoft. Joder. Eso, escúchame. Ha sido peor desprecio que cuando te dices que él te coma los huevos, ¿eh? ¡No, joder! Pero escúchame. Estamos hablando con alguien que, cinco segundos después de acabar la noticia, la ha vuelto a repetir. O sea... Sí, tío. ¿Cómo puse tan embústero, tío? No, que va. Loco. Bueno. Para Team Sweeney, el alto precio a pagar por Steam es el principal problema de creativos y editores en PC. ¿Por qué? Pues bueno. Este hombre dice lo siguiente. Si Steam se compromete a compartir de forma permanente el 88% de los ingresos con todos los desarrolladores y editores sin ningún otro compromiso, entonces Epic dejará inmediatamente de adquirir exclusivas respetando los compromisos de nuestros socios y considerará incluso publicar sus propios juegos en Steam. Esto es una puta vacilada del copón a Steam en plan... ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? La falta de ahí. ¿Qué has hecho esto? Esto es mi chorra. Me la puedes comer, Steam. Efectivamente. O sea, en parte tiene razón. Es decir, y ojo, yo esto lo veo a nivel de decir, si cumple con su palabra y está pegando esa vacilada, uno, o está muy seguro de que Steam no lo va a hacer, o si de verdad Steam iguala y lo hacen, es que en realidad no sería malo para Epic, porque piénsalo, o sea, los propios juegos de Epic podrían salir en Steam y también ganar más pasta Epic, o sea, es que todavía no dejaría de perder, seguirían ganando. Por eso es que es un all win. Claro, o sea, la verdad es que los está poniendo contra la espada y la pared, y a mí me parece, en serio, es que no puedo criticar a Epic. Es que no me parece para nada mal lo que están haciendo, de verdad. A mí tampoco. Maravilloso, chicos. Tampoco me importa porque se empecé, ¿verdad? Bueno, la última noticia, que no es noticia, es más un poco repasar la actualidad, porque, bueno... Repasar la mierda. ¿Ha salido hoy Days Gone? No, sale mañana. Bueno, pues el caso, ya han salido los embargos, se han quitado y están saliendo las notas a nivel mundial de este juego. Sí. Os dejo los honores. Perdón. Pues eso, están dándole hostias por todos los lados, pero también es verdad que, por ejemplo, yo qué sé... A ver, se está confirmando lo que veníamos diciendo desde el momento uno en que se presentó. Un juego más genérico de Sony, de mundo abierto genérico de Sony, que tiene una pinta cutre de la hostia. Mira, para que te hagas una idea, ¿vale? El resumen del juego sería... Horizon conoce a The Last of Us con motos. Y moteros con pañuelos rojos colgando de su pantalón trasero. Dolphys funny. Ah, el pro se pega la misma hostia que se pegó el último Falvo 74. 74, sí. 74 hostias. El caso... El caso... El protagonista del juego me parece que es... Lleva un pañuelo rojo colgando del bolsillo trasero del pantalón, ¿vale? Sí. Según vemos en la Wikipedia, existe una cosa llamada el código de pañuelos. ¿Qué significa esto? El código de pañuelos es un medio de comunicación no verbal usado en el ambiente... Pañuelos, Dolores. Usado pañuelos. Usado en el ambiente gay. Generalmente, en los lugares donde se buscan relaciones sexuales esporádicas o en los locales de cultura leather, donde se practica el BDSM, para indicar la práctica sexual en que se está interesado, los fetichismos sexuales que se prefieren y si se es activo o pasivo. El uso del código, bla, 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 bla. Vale, hay una referencia del código, ¿no? Amarillo, te mola la lluvia dorada. Azul claro, sexo oral. Azul oscuro, sexo anal. Blanco, hazme una paja. El gris, bondad. Marrón, el scat. Hombre, la verdad es que... Morado, gente con piercing. Bueno. Naranja, de todo, cualquier práctica. Negro, S y M. Yo por S y M entiendo Symphonies Metallica. La verdad es que no me quiero imaginar que es el S y M en estos ambientes. S y M? S y M? Ah, simlasia. El verde significa que es un prostituto. Y el rojo, que es el que atañe al protagonista o al personaje de Days Gone, significa fisting. O sea que le molan los puñitos. Se mete los puños de la moto por el track atrás. Por el culo. O sea, es que me lo imagino metiéndose el puño de la moto por el culo y acelera un poco más. Acelera con el ojete ahí. Sí, sí, como era el Javi cantero, ¿no? Cuanto más acelero, más calentito me pongo. ¿Te imaginas que en realidad hacéis contrato sobre un mundo post-apocalíptico de moteros gays? ¿Qué bueno? Y que todos los que son zombies es porque se les ha pasado de rosca el culo. Joder, tío. No, es broma, es broma. En realidad es que se han metido pastillas de los monos. Ya ves. Y tienen que controlar a los que tienen el moro. Dice Zacro, salivazo y mamada. Joder. Me imagino al protagonista de Days Gone con el otro calvo que sale en algunos trailers y dice... Me imagino una escena que termine así. ¡De lujo! Bueno, el tema. Days Gone le están dando la nota más alta a un 8. Luego bajamos rápidamente al 7, 6, 6 y medio, 5. Por el culo de la Inco, claro. Tienes lógica. Y a ver, páginas ya que tampoco hay que tenerlas en consideración por el mero hecho de que, bueno, no ha salido el juego. El público no lo ha probado. Pero, según Metacritic, tendría una nota de 72, basado en 81 críticas. Así que, bueno, la verdad, lo que han dicho por ahí, lo que he podido leer es que es el juego... O sea, el problema también para mucha gente y muchos análisis es que la gente de este juego esperaba un estándar Sony, que es el que, según mucha gente, tienen marcado, con juegos como God of War. Y a partir de ahí, la gente se espera un juego de ese calibre. O un Horizon. Que para mí, por ejemplo, a God of War no lo he tocado, pero Horizon no tiene el calibre. ¡Para mí! A nivel divertido. Contenido no entro, pero a nivel divertido no lo tiene. ¡Para mí! No, no lo tiene. Y el tema, esperaban que Days Gone estuviera a ese nivel, vamos a decir. Y lo primero que te dicen en análisis es que no está ese calibre, que se queda corto, que la historia queda corta, que si la moral del personaje, que te intentan vender una cosa rollo, soy bueno, pero luego va vendiendo personas, cosas así, ¿no? Y ya digo... Ya me llama la atención eso de vender personas. La cosa olía a mierda y a mierda parece que está sabiendo también. A ver, yo lo que he visto es que lo que han dicho, dice, a ver, es un sandbox que peca de lo que pecan muchos sandbox, que no inventa nada nuevo, ¿vale? Que es que el problema es que no inventa nada nuevo y que lo alargan demasiado, que es lo que pecan muchos sandbox, que lo alargan artificialmente. Que por lo demás es un juego que si te gusta el género, no es mal juego. Así que, yo qué sé, es un juego que al que le guste ese género y todo el rollo... Claro, lo que tú dices es que si no aporta una novedad... No aporta novedad, pero no dicen que sea mal juego. Simplemente eso, pues que tiene sus fallitos y cosas a remediar en una posible segunda parte si es que la hacen algún día. Y sus cosetas. Pero el caso es eso, que, joder, que hagan... Que no es malo, yo qué sé, un 72, un 7,2 o un 8, por ejemplo, en Vandal, pues... Es un poco malo, es que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser... Todo tiene que ser 9,5 para arriba, ¿no? Todo tiene que ser triple A, tiene que ser... Sí que es verdad que vale, que es un exclusivo de Sony y que la gente esperaba más. Pero, yo qué sé, no tiene por qué ser todo gotis de la vida. También puede haber juegos que no lleguen a unos estándares, Pero no, por ello tienen por qué ser malos, joder. Sí, pero escúchame, también puede haber anti-order por ahí. Joder, no, pero es que eso es basura pura, ¿eh? Sí, pero cómo se vendía, ¿eh? Sí, 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 se vendía por... Y por ser uno de los primeros grandes títulos de Play 4, ¿cómo lo trataba el público? Que se notaba y muchos lo decían, a ver, es el primer gran título, está muy bien, Pero luego ya nadie ha hablado de él, lejas a 10 euros, tal, pipapum. No, está claro, pero yo qué sé. El The Order es que era demasiado exagerado, pero este juego, pues se ve que es un sandbox más. Con una temática, pues a lo mejor, un poquito trillada ya, pero que hay mucha gente que le gusta. A mí, por ejemplo, yo qué sé, me gusta. Y no se ve feo el juego. También te digo que es un juego de no gastarse más de 20 euros. Te gastas más de 20 euros y la tara mental está ahí. Está presente. O sea, abres la carátula del juego y en las instrucciones abajo pones Tienes una tara mental, hijo de puta. Pero que te lo pone así, marca registrada, Sony, ¿sabes? O sea, es que lo pone. Bueno. Pero bueno, oye, yo por ejemplo, tengo la oportunidad de adquirirlo a 20 euros. Me lo estoy pensando. Si no lo quieres, tú lo adquiero yo. Escúchame. Seguramente lo acabé cogiendo. A ver, porque sabemos lo que hay si no te gusta. A ver, es que es eso, no voy a perder dinero, de hecho le puedo ganar dinero. Por eso. Los espejos. O sea, yo, por ejemplo, si lo... Bueno, es que no sé, la verdad es que es un poco ya divagar, ¿no? Pero si fuese a 20 pavos, igual lo probaba, pero no sé. Voy a esperar, voy a ser paciente, total. Será que no hay lejada. Escúchame. Escúchame. Yo de momento mañana no lo voy a coger porque yo mañana voy a estar muy lejado y no. Pero el chaval, el proveedor, vamos a llamarlo Eddie Crispo, a mí me lo guarda hasta el 1 de mayo. Pues, joder, manténlo, o sea... Sí, a ver, yo no le voy a decir nada. Si nos está escuchando... No, 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 no nos está escuchando, ni sabe qué grabamos. Bueno, tampoco hay que indicar más. Pero el tema, y poca cosa más ya que añadí... Pero un saludo, Eddie Crispo. No, poca cosa, no, es que no hay nada más que añadir, hijo de puta. Venga, vámonos. Pues nada, chicos, vamos a ir cortando y nos despedimos por hoy, chicos. Pues hasta aquí el programita, chicos. Una horita, diez minutos, ¿qué os ha parecido? La de Guento. ¿Os ha gustado? ¿Te gustó? Sí. No. No, a mí no. Por favor, ¿eh? Mira. Está pasando Hanksler Capturas de Film Affinity y Endgame tiene un 8,6. Basado en 616 votos. Yo qué sé, veremos. Jarkin, mate, culea. La verdad es que no tengo mucho que añadir, o sea... La verdad que esta semana... Vamos a ver para la que viene, es decir... El tema está que también, como estamos aquí un poco de festivo y parece ser que fuera, pues... No sé, pero supongo que la fiesta de Pascua también cae por Estados Unidos, todas estas mierdas. ¿Es por estas épocas también, o...? ¿Todas están movidas? Sí. Lo digo por la escasez de noticias, no por otra cosa. Porque en realidad hemos rellenado mucho y hemos divagado. Y con el... Porque si no hubiese sido... No hubiésemos hecho programa hoy, ¿eh? Teníamos que ir a ver Vengadores. No, vamos a ir ya. ¿O sí? No, ahora ya no. No, ahora ya no que nos la dan, hijo de puta. Pero podría haber sido un... Pues nada, ahora editar programa y subirlo rapidito. Nah. Rapidito. Bueno, lo que voy a hacer es cortar e ir a cagar. Os emplazamos al próximo Jet Set Podcast. Os emplazamos a Hot Factory este fin de semana. Y nos despedimos ya, Feri. Pues venga, venga. Ahora, acá es Carla, cabrones. Pues venga, venga. Mira todo ese zoom. Vale, a ver si nos cuenta algún... Ollente, ¿qué tal le parece la película de... No, 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 que no cuenten nada hasta que la veamos. No quiero ni opiniones. ¿Hacemos grupo de spoiler cuando la veamos? Sí, y no sabes. Venga, chicos. Cuando la veamos, antes no. Pues yo también me despido. Soy Adri. Nos vemos el sábado más cercano a... Cuando nos vais a oír hablar, que es en Hot Factory. Disfrutad de la peli. Y nos vemos ahí. Venga, un saludo. ¡Venga! ¡Venga, un saludo! 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 ¡Gracias por ver el video!